Buenas tardes a todas y a todos y gracias por haberos acercado, haber acudido a esta sesión de hoy. Hay un número importante de personas que nos hemos reunido y es importante para nosotros y para nosotras, para la reflexión, para la sensibilización. Es interesante a su vez ver que la ciudadanía, también los padres y las madres, también participáis a su presentación y luego ya les cederá la palabra. La primera interviniente será Maite Goñi Eizmendi, lo tenemos ahí a mi derecha. Ella es profesora de la Universidad de Mondragón en el ámbito de la tecnopedagogía y competencias digitales y le hemos pedido a Maite que brevemente, en 15 minutos, nos explique un poco el otro punto de vista. Nosotros estamos más preocupados, puede ser que por la mala o la peor parte de la tecnología y vamos a intentar abordar también el punto de vista positivo, cuál es el uso que pueden tener las nuevas tecnologías en educación o cuál sería el uso idóneo de las mismas o de los teléfonos móviles. También tengo aquí a mi derecha Eneko Yorayuría, que es profesor de la Escuela de Urruña San Frances Xavier y también ha dirigido la iniciativa Amarre Gunas Pantalla UTSI, es decir, dejemos las pantallas durante 10 días. Han sido sus labores últimamente y nos hablará al respecto. Luego tenemos a Miren Ross, ella es formadora y también una de las creadoras del proyecto Bide Laguna. Y bueno, también existe un grupo de, una asociación de padres y madres, Guca Uquera, Guca Masei en Zarauz y bueno, le hemos pedido cuáles son sus inquietudes, etcétera. Y para que esta serie de cosas no nos sucedan a nosotros, los y las adultas, bueno, Europa nos dicta o nos dice que bueno, entre las diferentes competencias que existen son 8 las competencias clave y una de ellas es la competencia digital y el desarrollo de la misma. Si ya nos acercamos más de Europa a nuestra realidad y si nos acercamos al currículum vasco, nuestro currículum también muestra qué importancia tiene la comunicación digital, que seamos capaces de comunicar digitalmente. Y también tenemos las TIC, las Tecnologías de Información y Comunicación y su uso también es muy importante en el ámbito de educación para mejorar el proceso de aprendizaje, etcétera. Este es el primer punto que quería abordar para contextualizar un poco el tema. Nuestros hijos e hijas, el alumnado tiene que recoger algo del centro educativo. ¿Qué es lo que tiene que recoger para luego posteriormente no tener estas dificultades? Puesto que aquí los problemas no solo vienen del centro educativo, también de casa, pero sobre todo de un uso inadecuado del teléfono. Ámbito que deberíamos de trabajar y es verdad que la tecnología nos brinda muchísimas oportunidades para la creación de contenidos. Vemos que los jóvenes tienen mucha habilidad a la hora de crear vídeos, etcétera, con estos dispositivos. Y si esto lo trasladamos a los centros, pues nos abren muchas puertas a los profesores y a todo el alumnado, puesto que tenemos la oportunidad de hacer las presentaciones de otra manera, presentar la información de una cierta manera. Podemos adecuarlos a los recursos actuales. También podemos mejorar el proceso dando siempre el mismo contenido. Y bueno, vemos ahí y sabemos que nuestros hijos e hijas ya tienen que estar adaptados a este tipo de comunicación, la comunicación audiovisual y su lenguaje, puesto que sabemos que en su futuro tendrán que hacer uso del mismo. Y no me quiero prolongar demasiado, pero hay otro ámbito muy importante que también lo dejaré encima de la mesa en cuanto al marco de la competencia digital, es la seguridad. El ámbito de la seguridad es un ámbito muy importante que tenemos que trabajar. Bueno, pues voy a dar lectura a lo que tenía preparado. Bueno, como bien se me ha presentado, soy profesor de San Francisco Xavier y hace ya unos años que estamos afrontando la iniciativa Amaregunest Pantayak Utsi. Y bueno, voy a dar unas cuantas explicaciones al respecto. Me han preguntado qué solemos hacer como profesores en los centros educativos. Y brevemente, bueno, tal y como sucede en los diferentes centros, como Iman Iparalde o en Egoalde, veíamos que existe mucho marketing, publicidad en las pantallas y veíamos cuál era el impacto de los contenidos. Teníamos diferentes marcas de ropa, también veíamos los juguetes que se mostraban en la tele, también veíamos cómo se usaban también los bolígrafos, etc. Existen varias modas, ¿verdad? Las modas se expanden rápidamente y en las conversaciones también vemos entre los y las niñas cuál es el impacto de las pantallas en sus conversaciones. Y bueno, sabemos que también tenía un impacto en la creatividad, puesto que cuando dibujan, por ejemplo, cuando escriben los textos, es ahí donde aparecen las personas, puesto que es una observación. Pero podemos analizar cuáles son los datos clínicos que muestran los responsables y las instituciones de salud pública. Por ejemplo, voy a hacer mención a algunos de estos datos. Tenemos ANSES, una agencia nacional de seguridad, también tenemos la salud pública de francés o del mundo también. En Francia también tenemos la Federación de Cardiología, que ha llevado a cabo diferentes estudios y también tenemos una asociación de observación entre los mismos. Y bueno, estos son unos datos objetivos que me gustaría mencionar para poder abordar el tema, puesto que frente a estos datos tenemos que pensar que nuestros hijos y hijas pasan mucho tiempo de su ocio frente a las pantallas y eso tiene un impacto directo. Y por ello hemos puesto en marcha la iniciativa Amar Egúnez Pantayasuti, Jacques Robert, profesor de Quebec, puso en marcha esta iniciativa que ha fallecido lamentablemente por causas de COVID el último año, pero realizar esta iniciativa es proponérsela como una valentía olímpica, como una actividad olímpica o como un juego, puesto que sabemos que es un reto difícil de cumplir. Y bueno, vamos a presentarles la iniciativa como dos equipos diferentes. Uno sería el equipo que está frente a las pantallas y los alumnos y luego estos no conocen, estos consumidores no conocen cuál es el impacto negativo de la pantalla. Y por otro lado tenemos también los diferentes profesionales que están detrás de las marcas, que tienen un objetivo con el que queremos también el otro equipo que quiere captar a estos alumnos y alumnas, donde estarán los profesionales que quieren captarles y quieren que utilicen más. ¿Cómo podemos ganar frente a estos equipos? Pues haciendo uso del deporte, también podemos mostrar que tenemos una mente mucho más fuerte que todas aquellas personas que nos quieran vender estos productos. También tenemos que ofrecer la oportunidad a los y las niñas para que adapten esta decisión. Hacía de 15 minutos y con un reloj es suficiente para controlar el tiempo. Yo vengo de Startout, como bien se me ha presentado, vengo de Wukka, Wukka, Mase, y no estamos en contra de la tecnología ni de los móviles, estamos en contra de un uso equivocado o no adecuado del mismo. Y pensamos que los adultos no hacemos un buen uso de la tecnología, por ello, ¿cómo vamos a enseñar a los y las justas? Que yo también soy madre. Por lo tanto, en una escuela de padres y de madres afrontamos este tema de las pantallas, de la tecnología y decíamos, nos reunimos cinco frikis. Aquí tengo a Sier también miembro de nuestra asociación y veía que aquí estamos cinco frikis y tenemos que enfrentarnos y tenemos que hacer algo con esto. Bueno, el principal argumento del uso de los móviles era que nuestros hijos nos decían que mis amigos también tienen móvil y no queremos que nuestra hija o nuestro hijo sea el último que quede. Por lo tanto, este era el argumento principal. Pues bueno, vamos a afrontar este argumento con fundamento. ¿Cómo? Pues vamos a reunirnos todos los padres y madres y vamos a decidir, bueno, ¿qué os parece si no compramos ningún móvil este año? Y parece simple, ¿verdad? Bueno, cuando preguntamos a los padres, ¿queréis comprarle el móvil a vuestro hijo o hija? Y seguramente querer querer no lo quiere comprar nadie. Y medir cuál ha sido el impacto, puesto que no controlamos lo que sucede en las casas. No sabemos cuándo se encienden los dispositivos y cuándo no. También hemos vivido un tiempo de confinamiento y también sabemos que, bueno, tenemos una serie de dificultades. Existen una serie de iniciativas y estas iniciativas nos ayudan para la concienciación, por ejemplo. Y cuando oía esta exposición, bueno, me viene a la mente Euskara al día. Tenemos esta concienciación, tenemos la campaña. Hay una serie de actividades que se llevan a cabo y puede que, bueno, tenemos ahí un grano que esté germinando. Pero bueno, no es una solución. Yo pienso más allá que, bueno, necesitamos algo más estructurado, más nivelado, ya pensado, con vistas a un perfil de salida. Necesitamos saber cuál es el perfil de salida de la ESO, por ejemplo, puesto que si no, se me crea una duda, una inquietud. Es decir, que si vivimos de 15 a 16 años sin pantallas, bueno, tenemos que dividir, por un lado, si es el ocio y, bueno, si es un uso de pantalla que intelectualmente no se aparte tanto o si estamos haciendo estudias en matemáticas. Nadie duda o nadie pone en duda cuáles son las competencias o las habilidades que tiene que saber un niño o una niña al finalizar la etapa de la ESO o cómo tenemos que desarrollar estas capacidades y estos conocimientos, ¿verdad? Pues sucede lo mismo con la competencia digital y por ello he empezado desde el principio diciendo que Europa ya preveía todo esto y que existe ya un marco que he explicado en líneas muy generales, pero existe el marco de la competencia digital, el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Si podemos mejorar esta experiencia mediante la tecnología, si hay diferentes niveles, podemos hacer uso de tecnología para hacer lo mismo que antes hacíamos en papel, por ejemplo, y ahí utilizar la tecnología o no, pues es algo parecido. Pero, bueno, a veces nos dicen algunos centros, sí, sí, no, estamos utilizando la tecnología, pero puede que el uso no sea adecuado, puede que, bueno, tengamos que utilizarlo para algunas actividades o para conseguir objetivos didácticos a los que no podamos llegar. Bueno, hasta los 10, 11 años, el alumnado, bueno, pues tiene los dispositivos que tiene nosotros también, los profesores hemos tenido la formación necesaria, ellos tienen los dispositivos, hay formaciones, pero no creo que entre los jóvenes se haga tanta pedagogía, yo creo que vamos un poco más por inercia y no hemos podido analizar cuáles han sido los beneficios. El uso tiene que ser reglamentado, tenemos que poner una normativa respecto, si decimos que el ordenador es para un uso concreto, luego tenemos que darle ese uso y luego hay que recogerlos y ponerlos en la estantería, por ejemplo. Y, bueno, puede que los ordenadores estén en un sitio, en un armario, y luego ya los utilicemos para un objetivo contrato, pero, bueno, como los alumnos ya entienden que esto es un regalo, pues parece que al tenerlo en la mano ya tienen que hacer una maravilla, pero no, tenemos que darle más naturalidad al dispositivo y utilizarlo con los objetivos, pero eso dentro del marco educativo, eso tiene que ser gradual. Sí, cuando hablamos de naturalidad, yo me pongo en el papel de madre y sé lo que sucede cuando hacen los deberes con el Chromebook en casa, tienen abiertos no sé cuántas ventanas, tienen un vídeo de YouTube, tienen otra ventana con otro contenido y, como padres, casi imposible controlarlo. Cuando antes nos decían, bueno, tengo deberes y que tengáis que hacer una redacción, pues ahí lo veíamos bien, claro, pero ahora abren el ordenador y no sabemos, como madre yo no sé lo que está haciendo. Y hace poco voy a hablar a un psicólogo que todos los deberes que hacían encaminarlo, existe mucha dependencia hacia estos contenidos. Bueno, es verdad que los padres y las madres ya tienen sus herramientas propias, ¿verdad? Existen aplicaciones para poder controlar y delimitar el tipo de páginas web, existen problemas de control parental, por ejemplo, para poder saber dónde acceden, qué páginas web utilizan o navegan, etc. Desde una muy temprana edad, ya desde que hacen uso del primer móvil, ya podemos configurar todo este uso, tanto en el ordenador de casa, bueno, puede que en teoría, bueno, sí sepamos que existen una serie de oportunidades y de herramientas, pero luego en la práctica y en el papel de padre, pues bueno, vemos cuál es la realidad y vemos que, bueno, en la calle todos los niños y las niñas están constantemente haciendo uso del móvil, con el móvil en la mano y el panorama es bastante negro. Y también, bueno, veo que esa dinámica que llevan, bueno, pues nosotros también tendremos que hacer un pacto entre los padres o adoptar unos conocimientos. Gracias. Gracias. Gracias.